Hola, estoy aquí con Alex, es la segunda vez que tengo el placer de que me haga una entrevista y hemos venido a hablar de mi carrera como músico, que es a lo que me dedico principalmente, pero de repente pues he tenido las ganas, porque es que hay que tener ganas para meterse en estos líos, de escribir un libro y aquí lo tenemos, Jaquemate, mi nueva creación. Es una historia que transcurre entre los años 2016, 17 y 18 en España, es una historia de amor, que es la que hace de hilo conductor en este momento tan convulso que vivió España, con el referéndum ilegal en Cataluña, los atentados de las Ramblas y un montón de cosas. Deciros que es un libro escrito a tiempo real, en el que la agenda española que ocurrió en esos años, está ahí totalmente retratada. El hilo conductor, como os decía, es una historia de amor un poco atípica y rocambolesca entre un personaje parecido a mí, que soy cantante, me dedico a la música, digamos que es una cantante un poco retirada a provincias, pero que se resiste a morir en la escena de la capital de su país y viaja entre Canarias, que es en donde se desarrolla, básicamente el libro se desarrolla entre Canarias, Baleares y Madrid, entre Tenerife, Mallorca y Madrid. Y esta persona, ella, se resiste a morir en la escena madrileña y en todos estos viajes que hace para actuar, para hacer fiestas, conoce a un personaje muy importante de la política y la sociedad española. Y ahí surge el romance, pues entre otras cosas, por la disparidad de las vidas entre una mujer que es totalmente libre, que hace su agenda como le da la gana, que no tiene que contar con nadie, que viaja cuando quiere y un personaje que está totalmente constreñido porque, bueno, pues es una persona muy importante y para poner un pie fuera de casa necesita llamar a 20 secretarios y que lo recojan 7 coches, etc. Y pasan muchas cosas en el libro, cosas reales y cosas un poco más ficticias. Es una ficción histórica, como digo yo, pero lo que quiero yo analizar en este libro es el momento fallido de la sociedad española, sobre todo de la parte política, porque tenemos unos políticos que nos están complicando muchísimo la vida. Lejos de hacer su trabajo lo que hacen es justo todo lo contrario, en vez de organizar desorganizan. Y yo ahí tan lejos de Madrid, pues lo veía todo de una forma muy dolorosa, ¿no? Veía a España convulsionarse, deshacerse delante de mis narices en una televisión y sin poder estar en el sitio que me correspondía, que quizás era Madrid, y por eso decidí escribir este libro. Tiene mucho análisis, mucha crítica, pero también es un libro romántico, es un libro nostálgico de esa España que hemos vivido durante estos 40 años de transición de democracia y la verdad es que es una pena que los políticos hayan conseguido separar tanto a una ciudadanía tan bonita como es la española. Un pueblo muy solidario, un pueblo lleno de matices, lleno de contrastes, desde Galicia hasta Canarias, pasando por Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura. Yo soy una gran admiradora de Alberto Vázquez Figueroa, que además es canario, es un escritor periodista que siempre habla de temas muy candentes, muy actuales, y por eso quise escribir esta historia tan actual. Y la verdad, mi verdadera inspiración fue Kenisem Mourad, que tiene un libro fantástico, se llama De parte de la princesa muerta. Esta chica que escribe esta historia habla sobre su madre, y ella nunca pensó en ser escritora, de hecho es una niña que averigua de quién es hija cuando ya es mayor, y cuando se queda tan impactada por saber que su madre era una sultana turca, después del régimen turco cae, pues esta niña sultana tiene un periplo por toda Europa hasta que muere en París después de haber dado a luz a esta Kenisem, y ella cuando averigua de quién es hija, pues decide escribir un libro sin ninguna experiencia como escritora, y es un libro que a mí me maravilló. También me gusta mucho Arturo Pérez Reverte, tiene algunos libros brutales como La Carta Esférica o Territorio Comanche, y esas son mis influencias, pero yo estoy muy influenciada por la cultura pop, digamos, y también me gusta mucho la música country, el rock, soy músico profesional, y el libro está lleno de canciones, lleno de música que va flotando mientras ocurren estas escenas, a veces controvertidas, a veces sensuales, a veces románticas, a veces nostálgicas, es un libro muy entretenido de leer, además se lee muy rapidito, no es un libro muy gordo, tiene 255 páginas, y yo invito a todos a que lo podéis adquirir en la editorial Ex Libric, online, podéis entrar en Ex Libric, y ellos os lo sirven en 48 horas, no es nada caro, ni es complicado de leer, entonces espero que estas Navidades pues haya mucha gente que regale jaque mate a sus seres queridos. Yo había empezado a escribir otra novela antes que esta, pero un día paseando por las calles de Madrid se me ocurrió esta idea, y se la comenté a la persona que venía conmigo en ese paseo, oye, se me ha ocurrido esto, y ella me animó muchísimo, me dijo, sí, sí, tienes que escribirlo, yo estaba, como te digo, escribiendo otra historia, que estaba gustando bastante, se la había mostrado a algunas amistades, y les gustaba mucho el estilo, y les gustaba mucho como el enfoque, y las palabras que usaba, como describía, y de repente pues se me encendió la bombilla con esto, y dije, esto hay que terminarlo, o sea, la otra esta ahí un poco, la dejé relegada ahí a media pobrecita, pero esta la terminé, y además yo actuaba casi todas las noches, y llegaba a mi casa, corregía, escribía un poquito por la mañana, hacía todos mis quehaceres, y quería terminar siempre temprano para poder sentarme a escribir otra vez, y volver a corregir, y cuando llegaba volvía a corregir, al día siguiente volvía a corregir, y así estuve pues tres años en los que, lo que transcurre el libro, transcurre en España de verdad, es una historia que transcurre a tiempo real. Las escenas están muy bien descritas, no porque lo haya hecho yo, sino porque es lo que me comentan, y tiene mucho recurso imaginativo, o sea, lo vas leyendo y lo vas viendo los colores, las escenas, me documenté bastante, busqué muchas fotografías de los sitios que yo trataba de escribir, otros son absolutamente reales y cercanos en mi vida, traté de hacer un libro sobre cosas que yo había vivido en primera persona para poder plasmarlo y que la gente lo pudiera ver claramente cuando leía esos renglones. ¿Por qué no hice un disco? Porque ya había hecho un disco y, bueno, pues tampoco se me hizo mucho caso en ese momento, yo lo promocioné, se hizo un videoclip, el disco está muy bien, de hecho todavía está, es como un evergreen, sabes, que nunca muere, a todo el mundo le gusta mucho, pero no tuve la oportunidad de hacer un siguiente disco. Lo que sí he tenido la oportunidad, cuando nos tuvieron secuestrados, fue de arreglar, no sé si está bien expresada esa palabra, bueno, de arreglar unas canciones antiguas que tenía mías, que nunca había podido meterme con ellas porque entre tantas actuaciones que tengo por la noche, pues no te queda mucha energía por el día para seguir con más canciones. Pero sí, tengo canciones nuevas y quizás, bueno, pues esto es un empujoncito para mi carrera artística y quizás de aquí pueda salir un nuevo disco, ¿cómo no? Hay muchas canciones ahí flotando, a mí me gusta mucho la música country, me gusta mucho el folk americano, me gusta también la música pop rock española de los 80, hay canciones pues como Mi querida España de Cecilia, también está Lía, escrita por Nacho Cano e interpretada por Ana Belén, hay canciones de Roxette, que es uno de mis grupos favoritos con ese rollo brillante escandinavo que tienen con tantos coros y tanta instrumentación, me gusta mucho ese estilo. ¿Qué música? Pues yo creo que una música que te excite la imaginación. Margot Miss Rock es el nombre que tiene actualmente mi show, yo soy Margot, y alguien una vez dijo, te tenemos que poner un nombre para tu show que sea, porque tú haces country pero no podemos poner Margot country, tiene que ser algo más abierto para yo poder hacer todo tipo de música. Entonces alguien sacó ese nombre de un musical quizás, es posible, hay un musical que se llama La Señorita Rock o algo así, y me dijo, pues Margot Miss Rock queda bien. Entonces yo firmé el libro como M.M. Rock, como lo firma la escritora de Harry Potter, que es J.K. Rowling. Alguien me dijo, ah, J.K. Rowling, M.M. Rock, pues no está mal. Y dije, pues me lo quedo. Me gustaría meter mi música en plataformas como Spotify o Number One Music, estas canciones nuevas que estoy arreglando, ya tengo dos terminadas y otras dos están en preparación. Me piden por ahí que haga una segunda parte del libro, porque el libro tiene un final muy chocante, pero lo deja todo muy abierto. Entonces ya me estoy planteando hacer una segunda parte y quizás terminar este primer libro que empecé, que se llama El piano de cola. Todo muy musical, como puedes ver, ¿eh? Sí, bueno, pues próximamente yo actúo, cuando vengo a Madrid siempre actúo en The Handyman Tavern, que es una taverna irlandesa donde se puede tomar una cerveza muy bien tirada y también se puede cenar, y está en la carretera de Canillas 142. Siempre que vengo a Madrid toco por ahí, a veces toco en otros locales, pero creo que este es en donde caigo fijo, fijo, fijo. Y luego pues yo desarrollo mi agenda en Tenerife, en el sur de Tenerife, entonces toda la gente que venga a visitarnos en Tenerife, pues ahí estoy en The Anchor Bar, en un centro comercial de mucha calidad que se llama Duque Shop, que está en Adeje. También toco en un bar en el que creo que nos conocimos tú y yo, Alex, que se llama Rock Chef, que ahora tiene una franquicia casi, tiene restaurante en Madrid, restaurante en Tenerife. En Rock Chef también actúo, también actúo en un sitio mexicano, porque hago mi espectáculo de música country, que se llama Abrasas Mex, que está en la zona central de Playa de las Américas, en frente de la zona del Hard Rock Café, para que la gente lo pueda encontrar fácilmente. Toco también en un bar que se llama Unique Bar, que está muy bien, es una terraza muy divertida. Y no sé, a veces toco en otros sitios, pero no te sé decir ahora en concreto, porque a veces surgen cosas sobre la marcha. Oye, puedes venir a hacer esto, boom, vas y ahí te quedas. Lo bueno mío es que cuando voy a un bar luego siempre quieren que me quede y que repita. Sí, yo quiero invitar a todo el mundo a que se metan en la página de Exlibric y se encarguen sus copias de Jaque Mate, que los regalen estas Navidades a todas estas personas que les gusta España y que les gusta ser español y que están interesados en que España siga siendo un gran país, porque este libro no les va a defraudar. Aquí tenemos muchas ideas con mucho amor para que sigamos siendo todos buenos ciudadanos de un país estupendo como es España y que trabajemos juntos porque tengamos un futuro unidos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y quiero mandar un beso muy fuerte al todo el sur de Madrid y que nos escucha Leganes, Mostolegeta, Fesa Fernando, etcétera, etcétera, etcétera.